Hola que tal amantes del arte, el día de hoy vamos a dibujar a AuronPlay Para volver a este video no te olvides de entrar a Facebook de gorras pintadas para que veas tus pedidos de gorras, polos, zapatillas o cuadros Ya lo saben, deja tu like y únete a la comunidad Vamos a dibujar a este youtuber de aquí, sí, a AuronPlay Y para este dibujo vamos a necesitar colores, marcadores y un poco de pinturas acrílicas Este es el segundo youtuber que dibujo, así que si ya sabes, si quieres otro youtuber más, solo coméntalo aquí abajo para hacerlo en los próximos videos Él es el youtuber que sigo actualmente, así que me gustan mucho sus videos, así que lo dibujo y ahora sí, ¡comencemos con el video! Vamos a empezar a dibujar a AuronPlay, recuerda marcar bien tu cuadrícula para empezar el dibujo Vamos a empezar haciendo el mentón y haciendo una línea diagonal hacia el centro de este cuadro Seguidamente hacemos la oreja a la altura de la mitad de la hoja Al medio de dos cuadritos, allí va a ir la oreja Dibujamos el arete y la patilla Vamos haciendo un pequeño boceto de lo que es el cabello Recuerda que solo lo vamos a hacer como un boceto, si lo quieres hacer tú realmente Te recomiendo hacer a mano alzada todos los cabellos de AuronPlay Que no se noten de donde inicias y de donde termina, para que no se vea muy marcado La nariz la pegamos al lado izquierdo porque estará mirando de lado Seguidamente hacemos las cejas y las otras cejas muy pobladas de AuronPlay Ahora a la altura de esta esquinita de cuadro que nos sobra vamos a hacer los ojos Entre cerrados y medios achinados Lo más complicado fue hacer el labio Justo a la altura de esa raya del cuadro, te estás dando cuenta Si, justo allí vamos a hacer el labio de AuronPlay Para hacer los labios solo marcamos muy bien la abertura de la boca Ahora aquí marcamos un poco los bocetos porque luego vamos a borrar y colorear De igual manera hacemos un pequeño boceto en los ojos Ahora ya casi listo tenemos a AuronPlay Vamos a hacer la polera y la capucha y luego en el sillón donde siempre graba sus videos Y aquí ya tenemos listo a AuronPlay Ahora vamos a empezar a colorearlo Vamos a borrar un poco todo lo que es la cuadrícula del video Ahora agarramos nuestro marcador y empezamos a hacer la capucha en color plomo Aquí pasó algo muy malo con el color plomo ya que se me gastó Y no pude terminar de hacer la capucha Y rehice el dibujo de nuevo de AuronPlay Porque quería pintarlo de otro color la capucha Así que agarré un marcador rojo para volver a pintar la capucha Hola polera Y no saben que pasó Se volvió a gastar el marcador de color rojo Esa vez empecé a pintar con pinturas acrílicas Para que se vea de un color más sólido y no se me gase De la misma forma voy a empezar a pintar con un pincel 2 y 4 Agarramos y metemos un poco de base blanca y amarilla para hacer las sombras más claras del dibujo Y luego con un poco de marrón y negro hacemos las sombras más oscuras y pliegues de la capucha A la altura de los brazos y del pecho y la sombra que sobra de la capucha Aplicamos el color marrón en pintura acrílica De la misma forma vamos definiendo algunos pliegues dentro del dibujo Vamos difuminando con un poco de agua en color negro Para que se hagan las sombras un poco más oscuras Y aquí vamos aplicando un poco más de detalle ya con el pincel número 0 Con la pintura blanca hago unos toques de reflejo en color más claro Para que se vaya combinando con el mismo color de la pintura roja Ahora pintamos el sillón todo en color negro Y luego aplicamos un poco de plomo para las sombras más claras Ya casi tenemos listo nuestro sillón y la polera pintada Aquí aplicamos algunas sombras dentro del sillón De igual forma hacemos unos efectos de luz con la pintura blanca Ahora borramos un poco los detalles y empezamos con el marcador color piel Recuerda borrar muy bien los detalles para que no quede encima del marcador Bueno, casi se acaba el marcador piel Pero no, así que seguimos pintando y haciendo un poco más de sombras Marcamos un poco lo que es el párpado, el cuello y las orejas Ahora agarramos nuestros colores y empezamos a pintar las sombras en color durazno, naranja y un poco de rosado De igual forma marcamos un poco lo que es el cuello, las orejas, los párpados y esta vez también vamos a pintar la nariz Y los labios para darle sombras Vas aplicando primero el color más oscuro que viene siendo un color marrón muy claro Y luego el color durazno De esta forma se aplicará la sombra que ves en la parte de abajo del cuello Ahora, para la sombra de los ojos he utilizado un color medio anaranjado Para hacer las sombras más marcadas Si llegaste a ver mi anterior video de Vegueto Super Saiyan Azul Apliqué el mismo color para hacer las sombras más claras Ahora aquí, en este paso vamos haciendo las cejas más pobladas Acuchillamos bien con el cúter Los colores para que se hagan una punta más delgada Para hacer las cejas ya te digo que es a mano alzada Para que no queden muy detalladas dentro del dibujo Aquí vamos haciendo la barba de Auron Plate Hacemos pequeños puntos con diferentes colores en marrón claro y en marrón oscuro Y algunas sombras también con el color marrón Ahora para el cabello de la misma forma Hacemos a mano alzada lo que viene siendo todo el cabello En color marrón claro, marrón oscuro y luego con negro Recuerda no marcar de dónde inicias y de dónde terminas para que se vea un cabello más natural Si te das cuenta también en los ojos apliqué el mismo concepto Apliqué una base en color café o mostaza claro y luego un color marrón más oscuro Ahora aquí vamos marcando más detalles dentro de la sombra del cabello de Auron Ya que está un poco desordenado Aquí vamos detallando más con el color marrón oscuro y negro Porque ya casi tenemos listo A Auron Play No te olvides de darle like al Facebook de Gorras Pintadas Seguirme en Instagram y Twitter que subo videos y fotos todos los días Y si eres nuevo no te olvides de suscribirte al canal Que hay nuevos videos a las 6 de la tarde Espero que te haya gustado este video Si es así, solo dale manita arriba al botón de like y compártelo con tus amigos Y si eres nuevo no te olvides de suscribirte al canal Ya que hay nuevos videos a las 6 de la tarde todos los sábados Quiero agradecer a las personas que compartieron el video anterior A Ani Olaya, José Víctor Castillo, Juan Olaya y Feir Estrada Así que ya sabes, si quieres salir sobre el video solo comparte el video en publicote Del Facebook de Gorras Pintadas Bueno, este video ya se terminó Pero nos queda una semana más para dibujar Y para crear figuras de plastilina Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo video Adiós